Me da bola acá, el día que me den bola no estaríamos más en el aire, Eduardo, Beto, ¿eh? Hablale, hola, che, ¿podemos mandar el móvil en directo? Hola móvil, adelante, Diego. Sí, Mauro, estuve en una corrida porque recién acaba de salir Sofía Gala. Una preguntita, Sofía, solamente. Estamos tratando de, tenemos una sola cámara, estamos en vivo, y teníamos dos salidas para cubrir, y pudimos cubrir esta. Tenía que haber salido a las 12 menos 20, a una menos 20, y bueno, recién lo hizo ahora cuando nosotros casualmente estábamos del otro lado. Pero tenemos estas imágenes para mostrarte, Mauro. Ella le dio mucha vergüenza hablar adelante de todos los amigos, de todos los chicos que estaban aquí, pero mirá estas imágenes, y esto podría decirnos, aunque sea detrás del auto. Acá estamos viendo la salida de Sofía Gala en un remis que la vino a buscar. No arrancaba el auto. La gran Leopoldo Moro. Sofía, una preguntita nada más. Una pregunta. Una sola. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Bien? ¿En serio? Nos mostraba una sonrisa. Ella está bien, por supuesto, le dio mucha vergüenza. Quizás hacer una nota con nosotros, adelante de todos los chicos que están mirando. A mí me gustaría que la cámara vea que está, bueno, muchos compañeros de ella aquí haciéndole el aguante. Y por supuesto, a cualquier chico le puede dar vergüenza tener que enfrentar una cámara, y más para hablar sobre este tema. Cumplimos con mostrarte la imagen. Mauro, vamos a seguir acá, porque hay varios chicos que quieren comentarnos algunas cosas. Hay mucha inseguridad en Aedo, y te cuento por qué. Cuando se hizo la demolición de Fuerte Apache en Ciudadela, mucha de la gente que estaba viviendo ahí, se vino a vivir a unos galpones del ferrocarril Aedo, que está aquí en muy poquitas cuadras. No quieren hablar muchos de los señores con los cuales estoy hablando, padres de estos chicos, pero nos comentaban que Aedo se está convirtiendo en un lugar muy inseguro. Y por supuesto, Parque Leluar, que está a muy poquitas cuadras de aquí, una zona donde hay gente de mucho dinero, no está ajena a esta inseguridad. Bueno, bueno. Por esa misma razón, Mauro, hay mucha gente que después quiere conversar con nosotros, y por eso nos vamos a quedar aquí, si te parece. Gracias, Diego. Ya estás puesto, estás puesto el indomable. Yo creo que ya lograste lo de Sofía Gala, ahí espectacular. Sí, Solán debe declarar mañana, sí. Estás puesto, Diego. Tengo que hablar con el señor Wirts por lo de Pablo. Ya te dirá que estamos a un tris ahí de date por hecho a la noche. Nada. Uy, qué bolón que... Gracias, Pablo. Gracias, Diego. Bueno, dos especialistas, el señor Marrazi, el señor Cacela, el señor Cacela, el señor Marrazi, vienen acá un punto más de rating. Dos especialistas en secuestro de espectáculo. Yo me imaginaba que llegue un suizo, viste. De vacaciones por una zona argentina. Acaba de llegar el tipo. Ah, sí. Por ejemplo, lo ven que están fajando a bailar. A bailar, ¿cómo reaccionaría?